Jairo Ruiz Díaz Me puse a divisar los cerros cuando en las tardes el sol se ocultaba Y en las penumbras de la noche, en las penumbras de la noche Mi soledad aquí me acompañaba Y al ver el día en que tú te fuiste, al ver el día en que tú te fuiste Tan solo y triste siempre yo andaba Y hay un dolor aquí en mi alma, hay un dolor aquí en mi alma Tú me dejaste cuando te marchaba Porque te fuiste y me dejaste solo Con una herida tan grande aquí en mi alma No te das cuenta si a tu mañana solo te quedaba una ilusión Que entre nosotros no quedó nada Que lindo amor que yo te ofrecí ¿Qué puedo hacer si ya te perdí? Solo muy triste quedó mi alma ¿Qué puedo hacer si ya te perdí? Solo muy triste quedó mi alma Giovanni Silva Guannipa El hombre firme en finca raíz Estas son las notas de Rojen El negro López Recuerdo esos felices momentos Recuerdo esos felices momentos Cuando en las tardes tú me decías Amor tú has sido sincero Amor tú has sido sincero Y nunca en la vida te olvidarías Recuerdas esos lindos besos Recuerdas esos lindos besos Y muchas caricias que yo te di Y ahora me toca sufrir Ahora me toca sufrir Al saber que nunca tú me querías Porque te fuiste y me dejaste solo Con una herida tan grande aquí en mi alma No te das cuenta si a tu mañana Solo te queda una ilusión Que entre nosotros no quedó nada Que lindo amor que yo te ofrecí ¿Qué puedo hacer si ya te perdí? Solo muy triste quedó mi alma ¿Qué puedo hacer si ya te perdí? Solo muy triste quedó mi alma En Barranquilla Da gorrada Molina Y en Bogotá Yo y Mar con cariño No te das cuenta si ya te perdí? No te das cuenta si ya te perdí? Solo muy triste quedó mi alma